Con una inversión de más de 2.400 millones de colones, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias aprobó la reconstrucción de obras comunales en diferentes partes del país, entre ellas en Buenos Aires y Golfito en la zona sur. Estos recursos permitirán la construcción de dos puentes y la rehabilitación de tres caminos, así como dos estudios técnicos que permitan el acceso y el desarrollo social y productivo. Estas obras serán construidas con un excelente estándar de calidad, con el fin de evitar que en la próxima emergencia las obras se vean afectadas. Esta inversión forma parte de todo el Plan General de Manejo de la Emergencia, de los tres últimos decretos de emergencia vigentes. En este caso particular implica la construcción de siete obras comunales, sobre todo en apoyo a las diferentes municipalidades del país, y estas obras revisten importancia no solamente en términos de que van a permitir el acceso a algunas comunidades, incluso que en los últimos años han estado con problemas serios de acceso. Mediante la intervención de los tres caminos en los distritos de Puerto Jiménez y Río Claro de Pavón, en Golfito, se mejorarán los sistemas de evacuación de aguas pluviales y su superficie. Para esto se destinarán 266 millones de colones. Se construirán dos puentes que representarán para las familias un paso fundamental hacia el desarrollo de sus comunidades, al permitir la comunicación y el traslado de niños y niñas, el transporte de productos, entre otros. El puente que se construirá en Buenos Aires, Sepuntarena, sobre el río Cañas, en la comunidad de Santa Rosa del Distrito Brunca. Este puente tiene una función fundamental, ya que favorece el desarrollo económico ante el paso de productos tales como plátano, maíz, yuca, café, el ganado y el tránsito de más de 2.300 personas de varias comunidades, tales como Santa Rosa, Llano Bonito, Santa María, San Rafael, Guadalajara y Cañas. El puente sobre el río Cañas, en la comunidad de Santa Rosa de Brunca, en Buenos Aires de Punta Arenas, que cobran gran, gran importancia para estas comunidades. Por eso nos complace mucho el anuncio y también el compromiso de las municipalidades en el avance rápido de la tramitología para desarrollar las contrataciones que corresponden y que muy pronto estas obras estén justamente cumpliendo su tarea. También se realizarán dos estudios para el diseño de obras de estabilización. Estos estudios son fundamentales para garantizar un mejor diseño de las obras de reconstrucción para no reproducir la vulnerabilidad en estos territorios.